Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información Irapuato anunció que un contingente de 300 elementos del ejército mexicano y guarda nacional llegaron para reforzar la operatividad pero justamente esos efectivos hace un par de días aún patrullaban Celaya Javier Mendoza Márquez, presidente municipal de Celaya expuso que el movimiento de las fuerzas federales es normal y la rotación de su presencia es de acuerdo a solicitud de partes de cada municipio Fue a inicios de marzo cuando de manera paulatina arribaron varios contingentes a Celaya hasta llegar a concentrar 4.200 elementos pero la semana pasada había ya nada más 1.600 Sin embargo, el alcalde destacó que no porque los destacamentos del ejército mexicano y guarda nacional se desplacen a otros municipios indica que Celaya se quede desprotegida dado que existe la mesa de coordinación en esta estrategia permanente para la seguridad Este mismo año los legisladores del Congreso de Guanajuato tienen que autorizar una partida de recurso para atender a la comunidad LGBTIQ+, de lo contrario volvería a violar los derechos de esta población Tras la sentencia a favor del juez cuarto de distrito en León en la que ordena al Congreso local a incluir en su presupuesto de egresos recurso, los activistas señalaron la gravedad de que no se acate y sobre todo que el legislativo puede emprender un recurso de revisión El director de Amilcus, Juan Pablo Delgado, señaló que la modificación debe ser en este año es decir, en el presupuesto 2022 pues subsanarían el daño a los derechos humanos La demanda fue presentada en febrero y el pasado 31 de marzo el juez les notificó la sentencia a su favor, ya que actualmente hay partidas de recursos para atender infancias, adolescencias y mujeres, pero no a la población de diversidad Delgado reiteró directamente la petición al secretario general del Congreso, Cristian Cruz para que no busque pelear esta sentencia jurídicamente, ya que incluso ha respondido a amparos y notificar a los integrantes de la Junta de Gobierno, Nayarit, Jalisco, Morelos y Estado de México son ejemplos de entidades que ya asignan recurso a este sector de la población que va de los 5 a los 7 millones de pesos Las abejas de león femenil presentaron las indumentarias que portarán en esta temporada 2022, la cual marcará el debut del equipo y del campeonato, haciendo historia desde ya con el apoyo de diversas figuras femeninas, tanto en ámbitos del deporte y de la sociedad en general. Las jugadoras fueron presentadas una por una, mientras que la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, quien se comprometió a seguir apoyando al deporte como una de las vertientes principales para lograr una sociedad más saludable que es elegir los vicios. Otras deportistas, como Cintia de la Rue, quien es medallista en karate, así como la patinadora Alexa García, la ex seleccionada nacional de voleibol Yendy Cortinas, la seleccionada de hockey sobre pasto Cindy Correa y algunas deportistas, quienes han destacado en diversos ámbitos, de la sociedad. Los uniformes que estarán portando son de color verde esmeralda, verde menta y el fashion, que es de color negro con algunos vivos que sobresalen en el diseño. Todos fueron modelados por las propias jugadoras. Las abejas debutarán el 26 ante Panteras en Aguascalientes, mientras que debutarán en casa los días 6 y 7 de mayo, enfrentando al equipo de Astros Femenil. Disfruta tu fin de semana, mientras nosotros nos encargamos de mantenerte informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal.